En noviembre va a haber elecciones. ¿Usted pretende votar? No. ¿Por qué no va a votar? Porque no hay por quién votar. Sí, porque mira, el competidor no tiene el frente de balde. O sea, ese dinero deberían de darlo en medicina, en los hospitales. Fíjate que ahorita no tengo por quién. Vamos a votar porque es el deber del ciudadano. Ajá. Y ya sabemos quién va a ganar. No, no he pensado si voy a votar. Sé que hay elecciones, pero pienso no votar por nadie. ¿Por qué no piensa votar? Porque no funciona nada. De todas maneras, las cosas son como quieren alguien que sea. ¿Para qué votar si quedamos en lo mismo? Claro que sí vamos a votar. Es un derecho que tenemos de votar. ¿Cuál es el partido que usted cree que llena sus expectativas como ciudadano? El Frente Sandinista. No le podría decir nada respecto a eso porque todavía no miramos a otros candidatos que sean fuertes. Ya. Sí, por eso es que no le podría decir nada. No sabe, estamos en duda todavía. En duda. Sí. ¿No hay ninguno, creo? Ninguno. Ninguno. Mira, hermano, esta cosa... No hay quien le gane a Daniel. Ya está. No soy sandinista. No hay quien le gane a Daniel. No me preguntes más. No me preguntes más. Ya está. Tengo duda de votar o no votar. ¿Por qué tiene dudas? Porque ya es como normal que gane el presidente Daniel Ortega. Entonces no sabría si votar o no votar. Da lo mismo un voto o no un voto, me imagino. Si tengo confianza de votar, de vuelta en la dos. Ajá. Solamente. ¿Usted confía en el Consejo Supremo Electoral? Claro. Mira, yo creo que ahorita, en estos momentos en Nicaragua, la población tiene una gran disconfianza, especialmente por los magistrados que componen el Consejo Supremo Electoral. Todo el tiempo ha sido libre y transparente. Lo que pasa es que la derecha siempre, desde que comienza, dice que está perdida. Y los que andan perdidos son ellos. ¿Usted ya tiene candidato, partido político que representa sus intereses? Ah, sí, claro. No el nivel de todos los pobres intereses. Aquí hay que ser el frente salinista, Daniel Ortega Saavedra. Tengo mis dudas al respecto. Porque no se ha actuado de la manera correcta. Creo que para que querramos esos resultados deberíamos de actuar así, pues, o las autoridades deberían de actuar así. ¿Usted confía particularmente en el Consejo Supremo Electoral con Roberto Rivas o debería de haber otro? Creo que eso debería de cambiarse estructuralmente desde la cabeza hasta lo último de su estructura. Siempre han, según se ha entendido, siempre han habido irregularidades. Entonces, o sea, no se tiene confianza, para serle claro y pelado. Habría que cambiar todo el sistema, ya me entiendes, para ver que haya una confianza. Solo cambiar a Roberto Rivas, ¿no cree usted que sería suficiente? No, no es suficiente. A ver, ¿por qué? Porque él nada más es como una mampara, ya me entiendes. Entonces, necesita cambiar todo el sistema. Él y todo, y cambiar también los magistrados. Está como difícil, hermano. Ya sabe cómo está este gobierno. Ahorita no tiene acabado todo esto, pero no creo. El combustible es para arriba. Trabajo no hay. Soy un licenciado en Mercado Taini, miren dónde ando montado, bro. La policía no nos deja trabajar, el intrama no nos deja trabajar, ya me entiendes. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? Entonces, ¿cree que hay esperanzas en algún partido de oposición? Son los mismos toditos, bro. Uy, hay problemas, hay montones. Imagínese cómo está el desempleo. Hay desempleo bastante en este país. Necesitamos que el gobierno que dentro se dedique más y busque cómo ayudarnos. Porque somos personas pobres y necesitamos trabajo. Tenemos hijos preparados que están en las casas, en las universidades. Se quedaron ahí porque no hay trabajo. Para mí, el empleo. Mucha gente está fuera de nuestros hijos, nuestras familias fuera del país, sufriendo, aguantando maltrato en otros países. ¿Por qué? Porque en nuestro país no hay nada. Los mayores nos quedamos, pero los jóvenes se van. Somos familias incompletas. ¿Por qué? Porque no hay nada en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!